Bueno y de repente ha caído la noche Berto, ya cayó la noche y ya se celebró el rally Ningún problema Y eso que costó salir, arrancar Que les habrá confundido a más de uno como siempre la noche Pero bueno, ya están todos los coches en parque Ya se acabó lo duro Ahora espera que salgan las clasificaciones Y a tomar un chocolate caliente Lo mejor, ¿verdad? Ahora que sí, poco a poco Vaya día que llevamos ¿Qué tendrá la noche en el mundo de los rallies que a todo el mundo nos gusta? A los espectadores les gusta mucho Y a los participantes les suele confundir A mí personalmente como Bueno, mi falta de piloto, copiloto Tanto ruedad como velocidad, me encanta la noche Sí, ¿eh? Esto de encender la parrilla y ver toda la carrera bien, me encanta Hemos tenido la colaboración De los mosquinos Una peña motera de Liencres, ¿no? Sí, de Liencres, sí Hemos tenido a nuestro amigo Javi Toraya y al presidente Que ahora le vamos a conocer Que han traído una furgoneta cargada Mira cómo pesa, que ha bajado la suspensión y bien además Ahí, 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 bien encargado Esto vaya regalo también, una colaboración, ¿verdad? Se les ha juntado el evento y demás Y dije, bueno, bueno, vamos a juntarlo con estos de los coches Y lo hacemos un poco más grande todavía A ver, a ver lo que tiene Que aquí habrá alguno de que nos va a abrir Tenemos alegría ¿Quién nos va a abrir aquí? ¿Los mosquinos? A ver ¿Quién nos va a abrir la furgoneta? El Presi El Presi Aquí tenemos al Presi Javi, Berto Aquí estamos Bueno, oye, vaya detalle que habéis tenido Una furgoneta que casi pegan ahí las ballestas abajo Pues sí, hombre, nos hemos querido solidarizar con este evento Porque, oye, pues para crear buena armonía entre los clubes del municipio Y, pues bueno, creo que era un bonito gesto Y ayudarlo Ya lo creo Antes me había dicho Toraya que viníais con 100 kilos Y decía, Berto, vaya cara que se le puso Algo más Creo que hemos recogido unos 160 kilos o así Creo que la gente del pueblo se ha abordado bastante bien Sobre todo, ya te digo Siendo para un acto tan bonito como este Y nada Todo lo que sea colaborar En nuestra mano Lo que hagamos Lo que podamos Vamos a echarme una mano aquí A descargar la furgoneta Muchas gracias Y bueno Aquí Berto tendrá que enseñarles ahí un poco Bueno, bueno Hay de todo Hay de todo Fontanería auténtica Aquí tenemos a mi amigo Javi Javi No, es que esto Piensa que tenemos pocos recursos Tenemos pocos recursos Y oye Hay que aprovecharles al máximo Vale, vale Venimos a echar una mano también Berto está encantado Berto se frota las manos Ni chocolate Si fuese para ti Madre mía, eh Berto Me encanta que salga así la cosa Y que Cruz Loja lleve un buen cargamento Y lo reparta Perfectamente, ¿no? Toñín, organizado, eh Todo organizado Con lo que es cada cosa y todo Bueno, bueno Oye, pues nada Aquí otra de los moteros De los mosquinos Que hoy en día de frío Pero bueno Por lo menos no llueve Aunque los moteros No miran para arriba nunca, ¿verdad? Bueno, que va Sí Son dos Disfrutando el día Hemos ido a dar una vueltita Y nada Ya teníamos esto preparado Sí Y nada Encantados de participar Pues nada Dejarlo ahí Que os está esperando el chocolate Muy bien Muchas gracias Bueno, pues vamos a ir conociendo A todos estos mosquitos Que han venido Mosquinos Mosquinos Que no se vayan a ver dónde anda el presidente Que enseguida marchó Bueno, aquí hay más miembros de los mosquinos Bueno, otro miembro de los mosquinos ¿Qué? Tú no echas la mano a la caja, ¿no? Sí A la muñeca, ¿eh? Sí Sí Bueno, una bonita iniciativa también la que habéis tenido De colaborar aquí con la gente, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú qué moto tienes? A ver, cuéntame Esta La Suzuki ¿Y qué? 600 además Sí ¿Qué? ¿Y qué tal va? Muy bien Bien ¿Deportiva o no? Sí ¿Tú eres de los que sale a rodar a los circuitos? No, de momento no ¿Por rodar los sábados? Que a mí me ha dicho un pajarito por ahí Que a veces vais a ir a algún circuito por ahí A quitar un poco el gusanillo, ¿eh? Suelen ir Ya, pero eso son palabras mayores, ¿no crees tú? Yo por lo menos lo creo así Sí Sí, sí, sí Bueno, oye, pues nada Gracias Vamos a ver Conociendo a alguno de tus compañeros Vamos a ver Mira, que tenemos una chica aquí con los mosquinos ¿Qué no quiere? La chica Aquí la tenemos Madre mía Y no es que sea paquete Sino que es la que lleva el gas, ¿verdad? Yo soy la que les controlo Sí ¿Cómo te llamas? Verónica Verónica O sea, tú también ya eres la que Un poco la que haces de policía De esas, sí Sí O sea, entonces tú no eres la que va con ellos a rodar el circuito ¿O vas a animarles? Voy a protegerles O sea, bueno Para que no corran mucho ¿No te va por saltar a ti al circuito? Yo llevo moto también No, por eso, por eso te digo Yo ya lo sé que llevas Que te he visto llegar A ver, bien Sí Bonita iniciativa la que habéis tenido Y habéis Pues ha sido una sorpresa Con más de 100 kilos de alimentos Que es todo un logro, ¿eh? Un poco para todos Que ahora es cuando hace falta Sí, sí Apoyar a la gente Que es lo que hay que hacer ¿Y tu moto cuál es? Esta Esta, ¿eh? Déjame verla la Yamaha también Bueno, ¿y qué tal va? Bien Me ha dejado todo deportivo Esto tiene unas sensaciones Te lo voy a decir yo Que yo estoy marcado entero por la moto Así que fíjate Ya, ya Bueno Oye, pues nada Es un placer Vamos a ver que por aquí habrá algún amigo tuyo Mira, Javi 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 Otro de los alma mater El Toraya Yo soy de los mayores El Toraya pequeño Lo digo bien Sí Sois una serie de hermanos Soy el pequeño de siete De siete De siete, ¿ves? He dicho bien Por una vez hemos acertado Y el ontañón Ya le ves ahí Otro colaborador Que hoy nos saltamos Que estábamos la gente de los rallies Apoyando a tope Al evento Al rally solidario Y también de Rallys TV Javi Hoy bonita iniciativa ¿Esperabas 100 kilos? No, no La verdad es que no Y además Como te he comentado antes Nos ha Ha sido nada En una semanita Pimpam Se ha montado todo Hombre La ventaja que tenemos Con las redes sociales Rápidamente Facebook Todo esto Enseguida se mueve Se moviliza la gente ¿Revolucionaste el link? ¿Es mortera? Casi, casi No, pero bueno Hombre Al final Calculo que han sido unos 160 kilos Bueno, pues para aportar Nuestro granito de arena A esta iniciativa Que es Me parece Es loable, ¿no? Oye, que se hagan cositas de estas Que se mezclen cosas Por un lado Por un lado Lo que es deporte puro y duro Y por otro lado Iniciativas solidarias Chapó Y con los mosquinos Contarán Contarán Para otras ediciones Sin duda, hombre Y Javi si es de los que ruedan circuito Un poco a su manera Pero sí Una voltucas damos, ¿eh? Te gusta Sí gusta Porque Como decirte Es eso que tienes que probar, ¿no? O sea Vamos a ver Ya uno va a Papureta Ya tiene sus añitos Y tampoco Tampoco es de los que ya va Con intención de quemar la oreja, ¿no? Hoy estábamos aquí En el mundo de los clásicos Hombre Que nadie se enfade Pero vamos Tampoco son ninguno de los niños No, claro, no Y por eso digo Pero es una experiencia Pues eso Que todo el que anda en moto Yo se lo recomiendo Porque es una forma de correr Y bueno Tú marcas tus límites Y ahora Y el de la furgo ¿Y el de la furgo qué dice? Déjame pasar para allá Vamos a hablar Que nos cuente un poco No, no, mires para allá Que tú venías a la furgoneta Tú No te hagas el longuis Que te veo yo ¿Qué? Cargada ¿Cómo te tiraba la furgoneta? Bien, bien Que ya lo hemos llenado a tope Que nos ha dejado aquí El presidente Seguimos aquí con él Bueno, bueno, bueno Pues nada Ya os hemos ido conociendo aquí un poco Has ido conociendo a los mosquinos A los que habéis venido hoy ¿Cuántos sois vosotros? Somos más Somos 18 18 socios Lo que pasa es que bueno Por circunstancias Ha habido gente que no ha podido venir Por las fechas Siempre no se puede estar en todos los eventos Exactamente Pero bueno Hemos venido 10 Y bueno Yo creo que Pues bien Este acto bonito Ya te digo que Bueno, pues nada Darte la enhorabuena Porque creo que ha sido también un logro Esos 100 kilos de comida Más 160 Ah, bueno, bueno Ya van apareciendo cifras exactas Oye, pues nada Un placer Y gracias por estar aquí en Puente Arce Igualmente De nada Muchas gracias Nos vemos Y bueno, vamos a continuar Vamos a ver ahora lo del chocolate Que yo te voy teniendo ganas De comer un chocolate bien calentito Ay, a ver qué repostería nos ha traído Berto Que por cierto ¿Dónde anda Berto? ¡Berto! Ven, que te parece que me lleves Que hoy te vas a fincar Hoy te voy a hacer mi alma gemela Que por además Además está por ahí Torillo Que te vas a encargar tú de él Que le tenemos abandonado hoy ¿Abandonado del todo? Del todo Del todo Vamos a por él ¿Qué te lo ha hecho hoy en la Open? Ay, andaba el He estado yo con él ahí un poco Y no te crees que estaba muy contento Además ahora Como ha ganado lo de la Copa de Escuderías En su categoría Y ahora ya no le vale Siempre, dice él que siempre Que le crees al copiloto Siempre hemos dicho Que en esto La seguridad de cartera abierta El piloto es un sujeto a volantes Sí Él dice Él dice ¿Cómo lo dice? Ahora no recuerdo Pero dice que es un abraza farolas Y tal Pero bueno, hombre Hay que estar ahí también No te crees Hay que estar Es complicado Es una pareja Un trío Más que no una pareja Un trío Cuando llega la noche Que las referencias De las viñetas del rutómetro Pues de noche No se ven igual ¿Qué te parece que vayamos Un poco ahí dentro de la bolera Ahí con la musiquilla Un poco al chocolate Un chocolate caliente Esto es tremendo Vamos Vale, venga, vamos